Soy perrandero, catalogado, traigo dinero para gastarlo De noche en fiesta, de día acostado, me da una cruda que no la aguanto Pero hay ayer bien arreglado, nadie me quita ya lo bailado Soy perrandero y acelerado, por las mujeres solicitado A veces solo en mi camioneta, pero otras veces acompañado A todas tengo, cuando se puede, si alguien me gusta, nos arreglamos Muchos me envidian, ya lo he notado, cuando ando pobre, yo ni me rajo Cuando ando en botas, ando bailando, si ando en barache, hasta descalzo Pero no suelto, que hay botella, de estos dos vicios están matando Mi alma me dice que ella no tome, que me la lleve ya más calmada Y yo le digo, que soy alegre, y a mi me encanta la desvelada Aunque le entiendo, que se preocupe, yo nunca dejo, mi fiesta y parrandas Traigo hielera, ya en la cajuela, de la cerveza, que más me gusta Y los amigos, que se alejaron, lindo por ellos, sigan su ruta Yo mientras tanto, voy pa' la fiesta, y así en sombrero, o a punca yucha Ya me despido, me voy cantando, con mi guitarra y mi camioneta Porque aunque llueva, y caiga granizo, la grabadora, la pongo afuera Y con canciones, de los migueles, y los llaneros, riendo por ellas No nos reciclamos